¿Qué es lo importante que hicimos durante esta semana? Primero, resignificar el ejercicio del trabajo social, sobre todo en nuestra región, resignificar también lo que vienen haciendo nuestros egresados y egresadas en el sector externo, que vimos que están bastante posicionados a nivel regional, nacional e internacional. Experiencias también desde los semilleros de investigación, que se ha venido investigando a nivel del trabajo social y también el resignificar los saberes desde el encuentro, el diálogo que tuvimos el día 22 de octubre, nuestro día, en la cual la doctora Sandra Salamanca nos invitó a deconstruir esos saberes también desde la academia para poder construir juntos y juntas el tejido social que queremos. Recordar que el trabajo social es uno solo, sobre todo lo que buscamos es aportarle al desarrollo integral en la región. Nosotros, igual comunidades académicas, hacemos parte del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, pues que a partir de todos estos eventos también estamos revisando un poco en qué estamos, en cuestiones de prácticas, en investigación, en intervención, y nos ha permitido también mirarnos a través de, pero también mostrar estos ejercicios que estamos haciendo. Es un balance exitoso, cumplimos con las expectativas tanto de los estudiantes como de los programas de cada una de las universidades que integran esta estrategia. La idea era desarrollar unos espacios de diálogo, de compartir experiencias, de compartir esas prácticas significativas, las experiencias de los semilleros de investigación, pero además de hacer un ejercicio también de reflexión, de pensarnos, nuestra profesión, nuestro ejercicio profesional y especialmente la incidencia y la visualización en el Departamento Norte de Santander, que pues ya llevamos algunos años de historia dentro de él y respondemos a unas problemáticas y a unas situaciones emergentes que se viven en él y cómo cada uno desde su rol puede aportar a este crecimiento, a este desarrollo. Todos los espacios permiten que a través de los diferentes encuentros podamos seguir construyendo conocimientos con los estudiantes desde las diferentes universidades que ofertan trabajo social acá en la región para poderlo trabajar desde lo económico, lo político, lo metodológico, epistemológico, social, ético. La invitación es a que se enamoren de trabajo social. Para mí trabajo social es una filosofía de vida que permite desde nuestras estrategias de intervención, desde nuestro quehacer profesional, lograr verdaderos cambios de transformación social en los diferentes contextos. ¡Gracias!